¡Vamos, Paolo! ¡Vamos, Paolo! ¡Vamos, Paolo! ¡Buena, buena, buena, Pablo! ¡Párate, güey! ¡Vamos, Paolo! ¡Si puedes, Pablo! ¡Calmado! ¡Vamos, Paolo! ¡Vamos, Pablo! ¡Sin pareja! ¡Sin pareja! ¡Curo! ¡Curo! ¡Pinche culón! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo, 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 Pablo! ¡Pinche padre! ¡Pasó de vergas! ¡Tómame! ¡Eso es todo, payaso! ¡Pinche! ¡No mames! ¡Pinche güey! ¡Se pasó!